Hola que tal espero se encuentren muy bien y bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les traigo aplicaciones para practicar idiomas pero antes de comenzar por favor apoyarme con tu valioso like suscríbete al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones y sin más comencemos Puzu puedes aprender un nuevo idioma ganando confianza desde el primer día conectándote con una comunidad de hablantes nativos que te brindarán comentarios e información cultural podrás observar fácilmente tu progreso y lo que necesita más revisión para ayudarte a aprender un idioma más rápido desde niveles principiantes hasta avanzados esta aplicación te ofrece cursos completos y gratuitos diseñados por expertos en 14 idiomas diferentes donde puedes aprender francés, árabe, chino, holandés, inglés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, español y turco los cursos se actualizan regularmente e incluyen vídeos que hacen que el aprendizaje sea mucho más fácil y atractivo desde los ejercicios de comprensión también puedes recibir consejos de hablantes nativos hasta cursos dedicados al francés inclusive al coreano mejorarás tus habilidades en lectura, escritura y escucha aprendiendo el idioma que necesitas para conversaciones de la vida real MenRise Con esta aplicación podrás aprender francés, inglés, italiano, coreano, alemán, ruso y hasta español te invita a aprender mientras te diviertes es por esto que incluye contenido relevante y relacionado con la vida real como parte esencial de la experiencia de aprendizaje en idiomas puedes unirte a la comunidad de más de 50 millones de estudiantes de idiomas y desarrolla habilidades que te serán útiles en la vida real gracias a la rica variedad de juegos sencillos y más de 30.000 vídeos de hablantes nativos aprende con los hablantes nativos con gente real que te ayudará a aprender en el contexto real todos los días una gran variedad de emocionantes juegos interactivos para aprender y practicar cuenta con revisión rápida, habilidad auditiva, palabras difíciles y revisión clases también cuenta con una guía de pronunciación donde hablas con los nativos al grabar tu pronunciación y compararla con la de los hablantes nativos cuenta con el modo fuera de línea donde puedes poner a prueba tu habilidad en otro idioma en donde quieras y cuando quieras que sea conveniente para ti tiene objetivos diarios donde puedes aprender tantas palabras al día como quieras gracias a que puedes personalizar, gracias a que puedes personalizarla a tu gusto Duolingo es una de las aplicaciones gratuitas más populares para aprender más de 40 idiomas mientras te diviertes con lecciones cortas practica conversación, comprensión, lectura, escritura y desarrolla tus habilidades en gramática y vocabulario está diseñado por expertos en idiomas y es querido por cientos de millones de personas en todo el mundo Duolingo te ayudará a prepararte para conversar en la vida real en español, francés, chino, italiano, alemán, inglés y mucho más las lecciones se sienten como un juego y los divertidos personajes te ayudarán a desarrollar sólidas habilidades de conversación, comprensión, lectura y escritura actualiza tus metas de aprendizaje de idiomas y recibe grandes recompensas y logros por mantener tu hábito de aprendizaje puedes unirte a los más de 500 millones de usuarios, también puedes participar en las ligas y mantén tu motivación mientras compites con otros usuarios de esta comunidad global Duolingo ABC es la manera divertida y práctica para que tu hijo aprenda a leer y escribir en inglés desde preescolar hasta primer grado, puedes involucrar a tu hijo con historias encantadoras para niños y lecciones breves que le enseñarán el alfabeto, la fonética, las palabras de uso frecuente y vocabulario y mucho más ofrece más de 700 lecciones prácticas de lectura diseñadas para ayudar a los niños a aprender y amar la lectura hacemos que aprender a leer sea divertido y efectivo con lecciones y juegos educativos para niños que incluyen actividades multisensoriales como el rastreo, indicaciones de arrastrar y soltar y mucho más esta aplicación de aprendizaje educativo ofrece lecciones personalizadas para que tu hijo pueda aprender a su propio ritmo esta aplicación también permite el desarrollo de habilidades de comprensión de lectura con lecciones educativas especialmente diseñadas para apoyar el amor por el aprendizaje de su hijo durante toda su vida ya sea que su hijo esté en prekínder, preescolar, jardín de infantes o primer grado tiene historias encantadoras para niños llenas de imágenes atractivas destinadas a inspirar y apoyar a tu hijo a lo largo de su viaje educativo TANGEN esta aplicación se centra en unir personas más allá de las fronteras a través del aprendizaje de Dios los idiomas tienen un gran poder para la unidad, la inclusión y la equidad puedes conectarte con hablantes nativos y empezar a chatear y alcanzar por fin la fluidez en el idioma que estás aprendiendo y en el proceso podrás hacer nuevos amigos de todo el mundo para buscar un compañero se mostrarán miembros de todo el mundo que hablan los idiomas que el usuario desea aprender y también podrás ver los idiomas que el otro quiere practicar posible visualizar los perfiles de otros miembros y conocer sobre ellos una vez has encontrado un usuario con el que deseas hablar se le puede enviar un mensaje por el chat y así empezar a platicar además los usuarios pueden elegir temas específicos de conversación estos intereses también son una herramienta que aseguran de que entre la pareja haya temas afines y por lo tanto mayor conexión cuando esté hecho el match la pareja podrá valerse de distintas funciones para poder comunicarse algunas de ellas son el corrector y el traductor, el envío de fotos y notas de voz e incluso se pueden hacer videollamantes bueno esto ha sido todo por hoy espero que el contenido de este video haya sido de tu agrado no olvides dejar los comentarios y sugerencias y por supuesto apóyame con tu valioso like suscríbete al canal y no olvides activar la campanita de notificación y sin más, me despido chao 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 Gracias por ver el video.